La verdad que muy contento, contento de estar acá, de volver a vestir estos colores, lo dije con mucha ilusión. Vengo a un River totalmente diferente al que me fui y con la ilusión de todos los hinchas. Yo nunca lo dudé, sí obviamente soy un chico que me gusta escuchar todo, es la realidad, siempre lo dije, pero siempre fue prioridad para mí River en este momento, donde me parece que era lo mejor para mi carrera. Vengo en una edad justa, en un nivel, la verdad que me siento muy bien, a nivel personal, a nivel físico, creo que le puedo aportar mucho al equipo, más allá de que es un equipo que está bien consolidado, con Martín, con las ideas que tiene, pero bueno, voy a aportar de mi lado lo que pueda para darle lo mejor.